La Armada de Colombia, en desarrollo de una operación de control del mar en el área general de Vallazolano, Chocó, incautó 904 kilogramos de tiburón, especie protegida en el territorio colombiano y cuya pesca artesanal o industrial se encuentra prohibida para garantizar su conservación y sostenibilidad. Los hechos se presentaron cuando unidades pertenecientes a la estación de guardacostas de Vallazolano realizaron la visita e inspección de una embarcación pesquera de bandera colombiana y nombre Los Pescadores que era tripulada por ocho personas y que habría zarpado desde Buenaventura, Valle del Cauca para realizar faena de pesca. Durante la verificación a los cuartos fríos de la embarcación se encontraron especies similares al tiburón por lo que se decidió escoltar la motonada de pesquera hacia el muelle de la estación de guardacostas de Vallazolano para realizar una verificación detallada. Una vez en muelle y en coordinación con funcionarios de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó se realizó una inspección detallada en la que fueron encontrados un saco con 89 aletas y 114 ejemplares de tiburón cuyo peso total fue de 904 kilogramos. La Armada de Colombia continuará fortaleciendo las acciones de protección y salvaguarda de los recursos pesqueros, espacios marítimos y fluviales del litoral pacífico con el propósito de contrarrestar los delitos en contra del medio ambiente marino y costero. ¡Gracias!